Lourdes Herrera Rodríguez, tesorera municipal, informó que en el mes de febrero se han recaudado 17.835.384 pesos como parte del pago anticipado del impuesto predial. Durante el 2019 se ha logrado aumentar la cifra a comparación del 2018, esto con más de 861.000 pesos. Con el mismo periodo del año pasado llevamos 16.974.116, llevamos 861.268 más en monto respecto del mismo periodo del año anterior. Y aquí cabe señalar que en enero tuvimos una mejor recaudación, ya en febrero son las personas que no pudieron aprovechar el descuento del 15% y lo están aprovechando en un 10%. Si por alguna razón... En Guanajuato la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Los ciudadanos no han pagado su impuesto predial, bueno, pues todavía tienen de aquí hasta el día último, 28 de febrero, para aprovechar el descuento del 10%. De lo contrario, pues bueno, sí tendrán que pagar el impuesto de manera bimestral, ya que así... Lourdes Herrera hizo un llamado a la población para aprovechar estos últimos días de febrero y obtener el 10% de descuento. Destacó que en el mes de enero se logró recaudar 151.767.759 pesos. El descuento de descuento por pago anticipado de todo el año, ¿verdad? Ahorita en febrero, pues sí es un número menor de ciudadanos los que pagan. La mayor parte, pues, que quisieron aprovechar el descuento, pues lo hicieron en enero. Pero aún así, bueno, pues invitamos a las personas a que se animen a... En enero del 2019 se pagaron 87.924 cuentas, mientras que hasta este 25 de febrero van 13.715, de un padrón de 182.000. Con información de Karen Delgado, para Vía Noticias.